Creo que ya podemos dar inicio entonces a esta sesión de introducción también y de bienvenida al curso derechos humanos y derechos de la naturaleza. La sesión de hoy va a ser entonces introductoria y de bienvenida por lo cual la vamos a dividir en dos partes. Una primera parte tiene que ver entonces con la presentación del curso una segunda parte tiene que ver entonces con conocer las voces de cada uno de esos avatars o iniciales que se encuentran en nuestra barra lateral, saber quiénes son ustedes, qué expectativas tienen frente a un proceso de enseñanza-aprendizaje como este en el cual se encuentran inscritos. Y una tercera parte ya para finalizar les mostraría un poco la plataforma de Moodle, cómo va y entonces cómo estaríamos manejando la metodología de este curso. Voy entonces a compartirles en pantalla para que podamos ver entonces la presentación. Bueno, espero que en este momento ya puedan ver entonces la presentación. Como pueden ver de fondo se encuentra una intervención también artística de uno de esos cuadros representativos de la CUA que tiene que ver pues con la libertad guiando al pueblo y vemos también entonces algunas notas musicales acompañándola también ese acto digamos creativo. Entonces bueno, vamos a pasar acá el primer encuentro, Introducción y Bienvenida a Derechos Humanos y de la Naturaleza. Esta presentación la voy a acompañar por una serie de imágenes de una artista gráfica llamada Angie Vanecita. Angie Vanecita, toda la mayoría pues de su obra está relacionada con movimientos de resistencia, con movimientos comunitarios y todo lo relacionado precisamente con este tema que vamos a estar durante todo este curso que tiene que ver con los derechos humanos y derechos de la naturaleza. Entonces el resumen del curso tiene que ver con esto. Pretendemos hacer un recorrido histórico por los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, preguntarnos constantemente cuáles son sus principales problemas teóricos, cuáles son esos retos que tenemos en la actualidad para su cumplimiento. De la misma manera lo que deseamos hacer es presentar algunas herramientas, herramientas teóricas, herramientas prácticas, herramientas también para el agenciamiento colectivo que nos sirvan a nosotros para esa creación, promoción, defensa y exigibilidad para esas comunidades de resistencia, para exigir también digamos esos derechos ante diferentes instituciones pues del Estado o ante organismos internacionales vía OEA o vía ONU. Normalmente nosotros encontramos que hay una serie pues de palabras que acompañan el ámbito de los derechos humanos cuando hablamos de ellos. Tiene que ver con estas palabritas de promoción, defensa y exigibilidad. Para la propuesta que planteo en este curso o las orientaciones que quiero también ofrecerles, tiene que ver también con un momento de creación, más adelante veremos de qué forma los derechos humanos son unas creaciones, son unos productos culturales y por lo tanto como creaciones y productos culturales están también sujetos a diferentes construcciones y de construcciones por parte de los movimientos sociales. Entonces no son ningún tipo de elementos digamos a priori universales que se desprendan de las prácticas materiales pues también de existencia de esos individuos particulares como el caso digamos concreto de César Augusto o de diferentes sujetos colectivos como pueden ser diversos movimientos sociales. Entonces eso hace parte del resumen del curso. Otra parte tiene que ver entonces con este sin embargo, ese sin embargo es el pero, ¿cierto? El además de las orientaciones que acompañarán este curso. Como se comprende que somos cada uno de nosotros quienes contribuimos a preservar las mismas relaciones sociales o a transformarlas para garantizar nuestros derechos, ¿sí? Los de nosotros, de cada uno de nosotros a nivel particular, también somos nosotros quienes contribuimos a preservar esas mismas relaciones o a transformarlas en lo que tiene que ver con los derechos de los otros, es decir, de ustedes, ¿cierto? Quienes se encuentran en este momento tras las pantallas viendo esta presentación o escuchando. Sin embargo, también somos nosotros a nivel particular, César Augusto, como a nivel, digamos, colectivo, en este caso, ustedes y yo quienes nos encontramos en este curso, quienes permitimos que se preserven las mismas relaciones, digamos, de explotación, de dominio, de subjetivación, no solamente entre nosotros mismos como seres humanos, sino con lo otro, ¿sí? Fíjense que acá decimos que los otros, refiriéndonos a esos otros seres humanos, ¿cierto? Y en este caso de lo otro, nos estaríamos refiriendo a una otredad radical, ¿cierto? Que se desborda en características muy diferentes a las nuestras, como es el caso, por ejemplo, de otros seres vivos, ¿sí? Que no son necesariamente entonces seres humanos. Se presentan entonces alternativas de transformación eco-socioculturales mediante la sensibilidad de las expresiones artísticas con el objetivo de estimular la imaginación y la creación de narrativas posibles y críticas sobre los derechos humanos y de la naturaleza. Fíjense que este elemento acá, cuando decimos que vamos a presentar en el curso algunas alternativas de transformación eco-sociocultural, decidimos tener esta serie de vocábulos, de palabras, unidas por un guión, porque consideramos desde esta propuesta que las transformaciones no son solamente a nivel social, ¿cierto? como podría verlo, digamos, algunas perspectivas desde la sociología, que le interesa comprender cuáles son esas relaciones que se tejen entre los individuos de algún grupo social, de alguna comunidad, ¿sí? No, nos interesa no solamente identificar, comprender y transformar esas relaciones entre esos individuos, sino que también necesitamos comprender, ¿cierto? Cuáles son entonces esas redes simbólicas, esas prácticas, ¿sí? que tejen entonces lo imaginario de unos sujetos particulares y unos sujetos colectivos, en este caso grupos de personas que comparten, digamos, unos rasgos distintivos o culturales en común. Pero entonces, como es un curso de derechos humanos y derechos de la naturaleza, este otro elemento de lo eco va a estar presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, que desde una posición, desde una perspectiva, algunos dirían quizás antropocéntrica, a la hora de comprender, interpretar y transformar la realidad, ¿sí? Le damos, digamos, un papel fundamental, un papel central a las relaciones entre los seres humanos. Pero entonces, ese otro sustrato sobre el cual nuestras relaciones sociales se apoya, que tiene que ver entonces con los ecosistemas, queda dejado a un lado, ¿cierto? Como si careciera de importancia a la hora de comprenderlo, pero para saberlo también, digamos, como transformar. Ahora bien, cuando acudimos entonces a la sensibilidad de las expresiones artísticas, lo hacemos con un objetivo, y es que diferentes expresiones artísticas, piensen ustedes, por ejemplo, en la pintura, piensen en la música, piensen en el cine, en la fotografía, todas esas expresiones artísticas, aparte de sensibilizarnos, ¿sí? Porque en esto de los derechos humanos no solamente se trata de concientizar, ¿cierto? Hay una palabra muy común que es concientizar. Es decir, tratemos de meterle algún tipo de ideología a alguien, pero hacerlo solamente de una forma verbal, ¿cierto? Más racional, más logocéntrica, ¿sí? En este caso, cuando acudimos a las expresiones artísticas, y hablamos entonces de la sensibilidad, es porque esas expresiones artísticas, las que les he nombrado, estimulan también nuestro sentido, ¿cierto? Estimulan nuestros oídos cuando escuchamos, por ejemplo, la música, o nos estimulan visualmente. ¿Por qué esas expresiones artísticas, entonces, inciden en que nosotros tomemos temas, por ejemplo, como estos de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, de otra forma diferente? Es decir, nosotros no nos aprendemos un libreto o leemos un informe en el que nos dicen, listo, en la cruel y terrible historia de la humanidad, y especialmente entonces en Colombia, todos estos han sido los derechos que han sido vulnerados, violados sistemáticamente, y nosotros cerramos entonces ese informe y luego nos jactamos con otros compañeros y nosotros sencillamente decimos, los derechos humanos no existen, son un chiste, hacen parte del sistema mundo capitalista relacionado con las democracias liberales y todo eso lo que contribuye es a que el mismo orden de ese sistema mundo se preserve, ¿sí? En este caso, esta sensibilidad nos permite a nosotros también tratar de colocarnos en el zapato del otro, en los zapatos de los otros, ¿sí? Nos permite también tratar de colocarnos en las aguas, en las pieles de lo otro, ¿cierto? Entonces, a eso hacemos referencia entonces con la sensibilidad de las expresiones artísticas. ¿Y cuál es el objetivo entonces de acudir a ello? A que las expresiones artísticas estimulan bastante nuestra imaginación, y cuando estimulamos nuestra imaginación tratamos también como de salirnos de configuraciones o de algoritmos que ya nos dan a nosotros previamente sobre cómo es que nosotros podemos accionar para defender algún tipo de derecho, ¿cierto? Por eso es que entre algunas de las críticas que se le podrían hacer a los mecanismos de participación ciudadana es precisamente, digamos, ese. Queda prácticamente como un algoritmo relacionado entonces con el Estado para que la sociedad civil pueda accionar, accionarlos para la defensa o exigibilidad de alguno, digamos, de sus derechos. Mientras que aquí lo que proponemos es cómo entonces podemos utilizar nosotros esa imaginación que nos caracteriza a cada uno de nosotros de forma particular, pero que nos caracteriza y se potencia cuando nosotros interactuamos con otros, nos agenciamos con ellos y tratamos de transformar algún tipo de práctica, ya sea nuestro barrio, ya sea nuestra ciudad, ya sea en alguna institución para la cual nosotros trabajamos o en alguna institución en la cual nosotros estudiemos. Entonces, bueno, eso que es lo que nos permite también ese elemento de la imaginación es la creación de narrativas posibles y críticas sobre los derechos humanos y de la naturaleza. Cuando hablo de narrativas posibles estoy haciendo entonces referencia y más adelante lo tendremos presente que tiene que ver entonces con la utopía, ¿cierto? Y con el pensamiento utópico. El viernes entonces nos explayaremos más en ese concepto y cómo entonces lo vamos a relacionar con la producción de los derechos humanos, los derechos humanos y de la naturaleza como una creación, entonces, cultural. En suma, lo que buscamos entonces con este curso es incidir en la crítica, ¿sí? Vamos a criticar entonces los sistemas, los fundamentos, ¿cierto? También de los derechos humanos, pero le vamos a dar un espacio también a la creación, ¿cierto? A la imaginación. ¿Ello con qué objetivo entonces también? Para la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos. ¿Qué rutas de aprendizaje les propongo para este recorrido? Vamos a dividirlo en tres unidades. Cada una de esas unidades va a tener tres temas. La unidad uno es historia y teoría de los derechos humanos y de la naturaleza, ¿sí? Siempre vamos a tener presente desde esta perspectiva del curso los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. En conversaciones próximas vamos a preguntarnos entonces o algunos de ustedes que ya tienen también nociones y saberes sobre ese campo tan amplio y vasto que es el derecho y se preguntarán ¿pero por qué? Sí, el derecho tiene también un segmento también de estudio, de aplicación, de generación de normativa que es el derecho ambiental porque en este curso me hablan de los derechos de la naturaleza y no del derecho ambiental. más adelante nos toparemos con algunos elementos de ese derecho ambiental que pueden servirnos a nosotros para agenciar algún tipo de práctica en pro de esa promoción defensa o exigibilidad de esos derechos que aquí llamamos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, bueno, la unidad uno, historia y teoría de los derechos humanos y de la naturaleza. Tendremos entonces el tema uno llamado los derechos humanos y los derechos de la naturaleza a través de la historia. ¿Esto con qué objetivo? Porque es necesario que nos situemos nosotros en perspectiva histórica para saber entonces en qué momento nos ubicamos por qué en las democracias digamos liberales, ¿cierto? en las cuales vivimos tienen unas fuertes relaciones también con este otro sistema o modo de producción digamos capitalista y que pese a ello tengamos todo un ordenamiento también jurídico a nivel internacional en el cual se encuentran presentes diferentes organizaciones que se encargan de la promoción defensa o exigibilidad de los derechos humanos pero con qué objetivo también lo colocamos en perspectiva histórica porque los derechos humanos y los de la naturaleza no han emergido o más bien no han sido algo dado porque sí esto se debe más bien a que se han dado diferentes luchas de diferentes colectivos de diferentes gremios de diferentes movimientos sociales que han hecho que el derecho por ejemplo al trabajo sea uno de ellos o que diferentes tipos de derechos relacionados por ejemplo con esos que llaman de primera generación no solamente estuviesen relacionados con un hombre con el ser humano pero que fuera hombre que fuera blanco que fuera europeo y que fuera por ejemplo propietario porque en algún momento de la historia y especialmente por ejemplo de la historia de la democracia fueron precisamente un tipo de ciudadano que excluía otra tipología de seres humanos que no tenían entonces ese concepto de ciudadanía que les garantizar a ellos el ejercicio de unos derechos no todo eso han sido digamos como luchas y grandes ganancias que esos movimientos sociales a través de la historia han tenido que dar por eso aquí en esta imagen de Angie y Vanessa y con esta banderita acá de Juntos por la Utopía y que hay diferentes personas en esta imagen caminando precisamente para construir algo que en un momento de la historia era imposible piensen ustedes por ejemplo en el caso de esas democracias liberales en ese caso por ejemplo de la división de poderes también cuando Montesquieu lo va a plantear eso en ese momento era imposible porque todavía se encontraban ahí a portas todavía de ese antiguo régimen en el cual las relaciones monárquicas feudales estaban todavía viviendo en ese momento entonces bueno ya vamos a tener más tiempo como para ir hablando al respecto el segundo tema tiene que ver entonces con la genealogía de los paradigmas del derecho hasta la consolidación de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza vamos a ver algunos paradigmas del derecho algunos de ellos tienen que ver entonces por ejemplo con de qué forma un paradigma del derecho puede estar fundamentado sobre lo teológico también puede estar luego centrado sobre lo antropológico luego va a poder dar algunos matices hacia lo ecocéntrico cierto y luego digamos a lo biocéntrico entonces son algunos paradigmas también que podremos explorar en clave también de una perspectiva histórica el tema 13 era entonces fundamentos teóricos y críticos de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza entonces en esta parte ya vamos a darnos rienda suelta también a criticar esos derechos humanos que los sistemas internacionales vía ONU o el sistema regional vía OEA nos plantean cierto cuáles son entonces esos discursos y prácticas que atraviesan esas instituciones y que ingresan también a nuestro país todos nosotros hemos escuchado cuando nos hablan en constitución política de Colombia sobre un tal bloque de constitucionalidad cierto que es lo que permite que todos los derechos humanos que se han emitido a través de diferentes declaraciones o pactos a nivel internacional ingresen a nuestro ordenamiento digamos jurídico luego entonces después de esa ruta de aprendizaje en la unidad uno tendremos la unidad dos que se titula sistemas de protección de los derechos humanos esos sistemas de protección de los derechos humanos los vamos a dividir principalmente en tres temas el tema uno tiene que ver entonces con el sistema universal de los derechos humanos y es vía la ONU el tema dos nos vamos a centrar entonces en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y que conocemos entonces como la organización de estados americanos con la OEA y que tienen entonces su respectivo organismo dedicado a la promoción defensa y exigibilidad de los derechos humanos por eso es que nosotros también escuchamos en algunas ocasiones que la corte interamericana de derechos humanos falla a favor de tal comunidad que fue víctima de las cochinas y necropolíticas prácticas de grupos armados en nuestro territorio y que luego le exigen al gobierno de nuestro país que adopten medidas de reparación de las víctimas el tema tres va a estar enfocado entonces con los derechos humanos en la constitución política de colombia de 1991 luego vamos someramente también a hablar sobre cómo el control constitucional permite que esos derechos humanos que se supone que están consignados en la constitución política de colombia no sean vulnerados no sean violados por diferentes normas que constantemente se están produciendo en el país luego vamos a hablar un poco de los mecanismos de participación ciudadana que la constitución de política de colombia del 91 va a construir y finalizaremos entonces con algunas prácticas de control social que podemos hacer nosotros como ciudadanos respecto a la gestión de algunos de nuestros funcionarios públicos al finalizar entonces esa unidad dos sistemas de protección de los derechos humanos pasaremos a la unidad tres que se llama crear creación promoción defensa y exigibilidad de los derechos humanos y de la naturaleza nuevamente porque el de creación por la perspectiva que se asume en este curso como les venía explicando es necesario unos actos de imaginación también que nos permitan construir otras prácticas a nivel particular y colectivo que se relacionen con la promoción defensa y exigibilidad de esos derechos humanos y de esos derechos de la naturaleza esta unidad entonces va a estar distribuida en tres temas el tema uno el problema del sujeto la realidad y la transformación ecosocio cultural va a ser también muy importante para entender ciertos problemas filosóficos que hacen también en nuestra cultura occidental también y moderna que separemos lo humano de la naturaleza siempre generamos una decisión entre los seres humanos y la naturaleza como si fuesen dos órdenes completamente diferentes y que nosotros ocupásemos un rol privilegiado en la naturaleza cierto entonces con lo del problema del sujeto vamos a ver de qué manera este sujeto también en la historia de la filosofía y de la ciencia reduce entonces a la naturaleza a un objeto de conocimiento un objeto que podemos conocer un objeto que podemos manipular un objeto que podemos también entonces comercializar con la realidad entonces acá más bien sería el problema del sujeto las realidades las realidades y las transformaciones ecosocio culturales acá vamos a ver con algunos filósofos analíticos unas distinciones que se hacen entre los hechos por ejemplo brutos y los hechos sociales eso nos va a servir luego más adelante para relacionarlo con unas perspectivas también latinoamericanas que nos hablan de los pluriversos por ejemplo ¿sí? en qué medida en que no solamente nuestra realidad como ciudadanos o como manizaleños o como habitantes del siglo 21 esta realidad que nosotros conocemos y que es una realidad compartida compartimos por ejemplo nosotros quienes nos encontramos en este momento compartimos que hay unas tecnologías de la información que median entre las palabras que voy emitiendo los signos que se encuentran en la diapositiva y lo que ustedes están escuchando gracias a esos dispositivos ¿sí? es una realidad que tenemos compartida pero no quiere decir que esta realidad que tenemos compartida sea una realidad que sea extensible a todos los seres humanos por ejemplo de nuestro país hay otras comunidades otros colectivos en los cuales hay otro tipo de configuración de la realidad en los territorios y las relaciones que ellos habitan entonces por eso sería propicio que habláramos de ese problema de ese sujeto de las realidades y la transformación ecosociocultural eso entonces también nos va a permitir en el marco de la ciudadanía nuestra porque independiente de las críticas que le podamos hacer al estado moderno y a la democracia nosotros somos también hijos para bien o para mal de este sistema en el que vivimos nosotros con el consumo en este momento de la energía con la compra de los equipos que utilizamos para hacer este tipo de interacciones humanas nosotros estamos dejándole por ejemplo a ese estado para que viva de cuenta de esos impuestos que se encuentran en el IVA por ejemplo de los productos que compramos el solo hecho de existir y relacionarnos en este tipo de sociedad en la cual estamos nos hace a nosotros parte de ese estado de esa forma de gobierno también digamos democrática que nos venden y que nosotros tenemos que comprender críticamente cuáles son esas formas de gobierno que nos que nos venden también y cómo podemos nosotros construir otros tipos de ciudadanías en este caso regresamos nuevamente con esta serie de palabras para decir que necesitamos construir ciudadanías eco socioculturales en la historia de ese concepto de ciudadanía podremos ver muchísimos conceptos diferentes fíjense que hoy en día también se habla mucho de las ciudadanías digitales especialmente ahora con todo este tema de la pandemia el confinamiento ha vuelto también a reducir bastante el asunto de los derechos de cuarta generación que estarían relacionados entonces también con ciertos derechos al acceso a este tipo de conexiones y a los dispositivos que permitan esa respectiva conexión finalizaríamos entonces esta unidad 3 con interpretar la realidad interpretarla comprenderla ¿cierto? desde la propia experiencia ¿cierto? la propia experiencia es decir la vida de cada uno de nosotros vamos a interpretarla para luego nosotros de forma crítica con nuestras historias también de vida podamos imaginarnos posibles rutas para esa transformación ecosocio-cultural que parta desde nuestras propias desde nuestras propias vidas por por último tendríamos entonces unas actividades de aprendizaje que les propongo ¿cierto? van a ser actividades de aprendizaje que van a ser muy sencillas y que durante todo el proceso se va a poder articular en un escrito al finalizar digamos el curso ¿qué actividades de aprendizaje? tendríamos tres actividades que estarían directamente relacionadas con la unidad uno la unidad dos y la unidad tres por ejemplo en el caso de la unidad uno tendríamos que narrar la historia y teoría de los derechos humanos y de la naturaleza de acuerdo a como nosotros la comprendimos ¿sí? vamos entonces a escribir un texto de máximo tres páginas máximo ¿sí? puede ser entonces menos donde se escriba una especie de ensayo crítico sobre lo que comprendió de las lecturas de la videografía o de las discusiones desplegadas en las sesiones presenciales de la unidad ¿sí? lo mismo pasaría con la actividad dos trataríamos entonces de comprender los sistemas de protección de los derechos humanos y de la naturaleza haciendo ese mismo ejercicio de la actividad uno en un texto corto ya van a ver por qué un texto corto y más o menos con esas características en la actividad tres tendríamos entonces imaginar la creación promoción defensa o exigibilidad de los derechos humanos y de la naturaleza ahí sería algo similar se podría escribir entonces un texto o un ensayo crítico relacionado con la unidad tres lo que veamos en las lecturas en la videografía o en las discusiones y construir ese texto ¿qué es lo que se espera entonces? que al finalizar puedan entonces unir estos tres escritos cortos que pues no podría podrían estar entre 6 8 páginas o quizás más eso depende pues de lo que cada uno quiera cierto estas actividades de aprendizaje tampoco son camisa de fuerza pero entonces se espera que se unan estos tres escritos en un ensayo un poco más amplio entonces ¿qué es lo que propongo? que se construya un ensayo final que emerja de la articulación de los ensayos particulares de la unidad 1, 2 y 3 cada uno de estos ensayos particulares se convertiría en un apartado del ensayo general bueno y recuerden pues cuál es la estructura de los ensayos por lo general que tengan un título asuman alguna tesis que tenga una introducción un desarrollo y unas conclusiones este sería el aspecto pues formal como ideal como les digo no es camisa de fuerza puede que ustedes deseen que en vez de la actividad uno escribir puede que ustedes deseen más bien hacer un mapa conceptual ¿sí? o puede que ustedes deseen o puede no